Diferentes instituciones educativas del distrito dan anuncio de anormalidad en las jornadas académicas por consecuencia de la falta de aseadoras y por consiguiente la acumulación de basuras. La situación en algunas sedes ha generado tanto impacto que el Instituto Técnico Superior Industrial emitió un comunicado en el cual reduce el horario académico por esta problemática. Es importante darle a conocer a la comunidad educativa que una vez nosotros llegamos a este gobierno pues efectivamente encontramos un recurso que había que hacer un proceso contractual para el tema de aseo. En este momento nosotros tenemos una licitación que está en curso y a finales del mes de febrero se va a adjudicar tal como lo tenemos pensado y en los primeros días de marzo ya tendríamos nosotros una normalidad en este momento. Por ahora lo que nosotros tenemos es un plan de contingencia apoyado un poco por la alcaldía distrital para poder hacer el aseo en todos los establecimientos educativos y en sus sedes. Por tanto pues tenemos poco personal en este momento y esperamos que una vez con la licitación podamos tener todos los servicios que se requieren para este evento. Maribel Benítez Pérez, Secretaria de Educación de Barranca Bermeja, comenta acerca de la situación y presenta los motivos por los cuales se dio el malestar de salubridad en las instituciones. Para poder tener el servicio de aseo iniciando calendario escolar se debió haber planificado vigencias futuras para ese procedimiento tal como sí sucedió con el PAE. Cuando yo llegué aquí el primero de enero encontré que el PAE había sido contratado el 28 de diciembre con vigencias futuras y por tanto pude lograr que el PAE se diera el primer día. Como eso no sucedió con aseo pues precisamente en este momento por eso es que nosotros estamos en toda esta etapa precontractual y contractual que nos tocó hacer para poder brindar un servicio de aseo a todas las instituciones. Es por ello que el gobierno municipal afirma que ya se está intentando tomar medidas y espera una pronta solución que no afecta a los niños. Hubo recursos de vigencias futuras para PAE pero para aseo no la hubo y vamos a tener un plan de contingencia y esperamos que ustedes tengan digamos un poco de comprensión al respecto para poder nosotros digamos no suspender en ningún momento las clases para poder avanzar en el calendario escolar. Las instituciones educativas y los mismos estudiantes están a la expectativa y esperan pronto volver a la normalidad.